Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El Señor de los Cielos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que En un nuevo avance para el siguiente capítulo de El Señor de los Cielos en su novena temporada veremos que Después que Aurelio se entera que el cabo se encuentra en Tijuana Hace todo lo posible para encontrar la ubicación en donde se encuentra y poder acabar con él Es así que en el avance vemos que Aurelio cuando está en una llamada dice que tenemos al cabo ubicado Luego Aurelio junto a sus hombres hacen una persecución para poder acabar con el cabo Y junto con la ayuda de Ismael Aurelio hará todo lo posible por encontrar al cabo y poder acabar con él Ya que estarán en un encuentro muy explosivo donde cualquiera de estos personajes podrían resultar heridos o muertos ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Quién podría ser que resulte herido o muerto en el siguiente enfrentamiento que vamos a tener entre los hombres de Aurelio y los hombres del cabo? Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima No olviden de suscribirse a mi canal